Hola amigos, de nuevo con vosotros aquí echando una rapidita en ICC Hoy después de muchas tardes sin poder jugar, por fin he encontrado un poquito de tiempo libre Así que hoy voy a hacer una sesión un poco más larga si puedo Empiezo con negras contra Dirk Genly de Alemania Y siguiendo una petición de uno de vosotros, he optado por un erizo Lo que pasa es que él me ha jugado con torre 1 en el lugar de con D4, por tanto no es un erizo puro Sino que esto es un semi-erizo, un momento un poco distinto Pero vamos, sin problema, vamos a hacer este cambio de aquí Y lo que esto sí que da es una posición bastante estable y sólida para las negras Le he jugado algunas veces Él va a jugar con E4, me enrocaré, jugaré con E5 Tendrá ventaja en el flanco de rey, pero yo tengo mis opciones también en el flanco de dama A4, parece que quiere jugar A5, no sé si debería evitar esto con A6 Es tocar muchos peones, aquí voy a acabar mi desarrollo Y bueno, pues ya, si me hace A6, jugaré torre C8 Y si peón por, peón por, y bueno Esta es un poco rara, porque no pienso tomar en C4 Así que voy a jugar torre C8 Este alfil B2 no me ha gustado mucho Veremos por donde va Si me hace E4, A5, voy a jugar caballo F6 Y ahora si me hace A6, jugaré alfil A8 Y si me hace peón por peón, seguramente tomará de pie, bueno, aunque igual tomo de dama Y toco el alfil de B2 Bueno, como veis mi rating está en 2125, hoy es sábado 28 de marzo Debería tomar de peón para mantener la estructura, pero tomar de dama también tiene cierto valor Ganó un tiempo atacando el alfil Voy a tomar de dama Y también así juego torre de 8 Alfil A3 Ajá, ahora él me clava al alfil Al alfil de 7, esto no me gusta mucho Así que voy a quitar la dama de la columna Anticipar torre B1 y de paso protejo al alfil de 7 Y si en algún momento toma en C5 le va a quedar el peón de C3 débil La partida está igualada de todas maneras Pero decía que he conseguido en las últimas partidas mantenerlo estable en 2125 Y mi objetivo es llegar a 2300 Como sabéis que es un héroe bastante fuerte en el pool de Blitz Tremendamente fuerte Supongo que todos habéis podido ir viendo Que me es bastante complicado subirlo en este pool Porque es que la gente juega bien Ya con más de 2000 la gente es muy seria Y estoy viendo que cuando gano un 2000 o así Me doy cuenta luego que tiene 2300 de Lofide 2300 de Lofide Y a partir de 2200 casi todos son MIs Pero bueno, voy haciendo lo que puedo Y tampoco lo estoy haciendo mal en mi opinión Aquí voy a hacer una jugada de espera Vamos a ver por donde sale él Este torre C1 Quiero ver que pretende Lo ha puesto ahí más que nada para contra peón por peón Tomar peón por peón y te cambia la dama Pero mientras no tome Creo que mi posición es un poco mejor Tengo un minuto más de tiempo Y por lo demás pues contento De mi última partida con el ornitólogo A ver, le está haciendo aquí cosas raras Esta casilla en C4 estaría muy bien para un caballo Por caballo de 5 no Caballo de 4 puede ser Mover a dama Voy a hacer una jugada un poco extraña Pero es útil tener el alfil Protegido por el rey Y así puedo disponer de dama Y puedo quitar de la clavada Como veis aquí estamos haciendo un juego de gato y ratón Ninguno de los dos quiere comprometer Estamos viendo quién de los dos aguanta más la tensión Espero ser yo Puedo intentar alfil C6 y dama C6 Puedo intentar caballo de 4 Él tampoco tiene un plan muy claro Por tanto vamos a ver Supongo que acabará jugando C4 en algún momento Dama E2 Bien, si aparte de la dama esta es normal Yo voy a poner el alfil aquí Más que nada para molestar y controlar la casilla B1 Creo que acabará quitando el caballo Y le cambiaré los alfiles Y entonces Con todos los pioneros en blanco Y el alfil de casillas Perdón, con todos los pioneros en negro Y el alfil de casillas negras Yo voy a invadir las casillas blancas Ves, cambio el alfil Esto se ve a venir Y ahora voy a ocupar Esas casillas blancas Y tengo un plan interesante aquí Que es caballo E4, G5 y caballo H3 Esa se la hice a Una vez a un gran maestro muy fuerte Se llama Colef Así que si hago caballo E4 Me voy a jugar dama F3 Pion por Voy a quitar la dama de aquí Lo otro es jugar caballo E4 Y luego jugar F5 y dejarlo ahí Va Vamos con un poco de juego agresivo Tengo un minuto más de tiempo Así que voy a jugar un poco agresivo Me debería jugar dama F3 Porque si no caballo G5 es fuerte Yo creo que estoy llevando bien la partida Dama E1 Esta no puede ser buena Ahora no sé que va a hacer contra caballo F3 Tiene que abandonar Hombre, el abandono es un poco Es un poco prematuro Pero la verdad es que este dama E1 No me ha gustado mucho Bueno, está claro que estoy mejor Fijaros, 1.65 subiendo Pero vamos, supongo que un poco prematuro Sí que ha sido el abandono Por lo demás la partida está bastante bien Después de salir de la apertura Más o menos en esta posición Pues bueno, como veis La partida está igualada Creo que más o menos Lo he ido llevando bien Partida igualada Como veis Aquí ha habido un golpe táctico suyo Caballo E5 No, en ningún momento puede sacar ventaja Y aquí está igualada Pero diría que incluso Es más fácil de jugar para las negras Aquí el ordenador propone A5 Que se me va a pasar por la cabeza En algún momento Pero bueno, también pienso Que alfil F8 es sólido Alfil E4 Es que no estropeo nada Con estas jugadas Que es muy importante En el ajedrez de hoy en día Hacer jugadas útiles Sin estropear nada Ya le aparto el caballo Aprovecho para coger la diagonal Aquí de nuevo este A5 Yo puse caballo E4 Y creía que dama F3 Era la mejor El ordenador dice F3 Bueno, pues si F3 me voy Y ya pues tengo alguna cosita Que atacar La partida está igualada De todas maneras Pero claro, dama E1 Fijaros, caballo G5 Qué rápido La he visto Porque es que ya este patrón La hice en una partida Sobre el tablero Contra el gran maestro Atanas Kolev En un muro de piedra Le jugué un dama B7 Un caballo G5 Y le gané la partida Con lo cual Bueno, estos puntos Me han ido muy bien Pocos puntitos Pero Yo creo que me he llevado aquí 10 o 12 puntitos Contra Dirk Gimli Ya estoy en 2141 Así que vamos a por otra partida Espero que os haya gustado Y como siempre No dejéis de suscribir al canal Para seguir recibiendo Mis partidas rápidas Con los comentarios Y mis bromitas Y también mis En fin Transmitiendo mis conocimientos Y mi pasión por este juego Suscribiros Y a ver si llegamos a los 2000 Suscriptores A la vez que yo Intento subir mi era Hasta los 2300 Hasta luego amigos Y gracias por seguirme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!